...información, lo que nos ha dejado las últimas horas del viernes y las primeras de este sábado. Bueno, las imágenes que nos está trayendo Bruno a través de nuestro sistema multimedia ya la podemos compartir en la gran web de Santa Fe o en la aplicación AireTV. Bruno, buenos días, contanos dónde estás y qué es lo que estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día para todos. Bueno, estamos en Avenida Blasparera y Mateo, esto es prácticamente la ingresa al Hospital Sallago. Este vehículo, este Chevrolet Corsa, termina impactando con lo que es una colectora que tiene en este sector sobre pasaje Aguirre y Blasparera, o Mateo, pasaje Aguirre está a 50 metros hacia el sur de calle Mateo, quiso ingresar por esta colectora, ahora les voy a mostrar justamente con imágenes, quiso ingresar por la colectora que, repito, que lleva al Hospital Sallago, mano hacia el sector del norte, muerde el cordón, pega contra esta columna de inmigración, no la tumba pero la dejó prácticamente caída o inquilinada, tira la base de hormigón, la rompe entera y luego este auto termina volcando. Aparentemente se habría incendiado también, aparentemente lo decimos, pero igualmente ha perdido mucho combustible y el auto ha quedado totalmente destrozado. Vamos a ir después al Hospital José Meracusen, si es que una o varias personas fueron trasladadas hacia el nosocomio local, pero repetimos, este auto quedó totalmente destrozado, está echado de torsa, quedó totalmente destrozado al impactar, repetimos, ingresando a la colectora de pasaje Aguirre, antes de llegar a Mateo, por Blas Parera, esto es a la altura del 8.200 aproximadamente, termina impactando contra la columna de iluminación, volcando y el auto totalmente destrozado. Bueno, terrible, ¿no? Lo que estás relatando y cuando uno mira el vehículo, se da cuenta, ¿no?, de la violencia que ha tenido este impacto, que ha tenido este accidente. Claro, totalmente, totalmente, a la velocidad que quizás ha tenido esta persona. Ha perdido el control seguramente del vehículo, hasta ahora por las causas que desconocemos nosotros, pero ahí está. Lo cierto es que termina impactando contra la columna de iluminación y termina volcando este auto. Bueno, quedó el paragolpe delantero, lo han sacado y lo han acomodado arriba del capó, pero después el techo destrozado, el parabrisas también, y lo cierto es que el auto prácticamente quedó inservible luego de esta accidente. Bien, bueno, vamos a ver el estado de salud de la persona, las personas que se trasladaban en este vehículo, seguramente en un ratito, como decías, cuando llegues al hospital, doctor José María Cuyen. Dale, un abrazo. Dale, un abrazo. Saludo para mucha gente que está escuchando hoy muy temprano, por la mañana, con bocinas, algunos autos particulares, camioneta, camioneta, otro bocinazo más. Se escucha. Sí, algunos se acuerdan de mi familia. Ah, mirá vos. Sí, 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 de la familia de usted también, tranquilo, hay salvos para todos. Ah, mirá vos. Que ninguno se sienta celoso, mirá vos qué bueno. Claro, pero igualmente agradecemos a todos los que nos escuchan muy temprano, hoy sábado, por la mañana, algunos que tienen la posibilidad y la suerte de dormir, otros no, otros no, y algunos tienen que salir a trabajar como nosotros. Por supuesto. Y bueno, gran compañía es la radio, y esto nos damos cuenta por la cantidad de saludos que recibimos, yo por lo menos en la calle. Bien. Usted seguramente otra vez el mensajero. Totalmente. Ayer lo escuchaba en uno de los móviles a la mañana con Fabiana, que ¿es verdad lo que dijo Ballesteros, que uno de sus días preferidos de trabajo es el sábado? ¿Me puedo repetir, por favor? Que dijo, le dijo a Fabiana que su día preferido de trabajo es los sábados. Claro, por usted, por el campo. No, no me mientas, es por el tránsito, porque es por el tránsito. Le dijiste a Fabiana que puede llegar de un lugar a otro. Claro, llegamos rápido, es como que el sábado, ahora hay mucho movimiento, van a poder ver por Avenida Blas Parera, cuando casi derrapa un auto. Hay bastante movimiento, pero generalmente los sábados estamos, el sábado y yo. Así es, el sábado y yo. Lindo nombre para un programa, ténganlo en cuenta. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya va a estar Guardialísimo seguramente. ¿Guardialísimo? Sí, con su programa. En cualquier momento, ustedes se ríen nomás, pero en cualquier momento va a tener Guardialísimo, es ídolo. Ídolo, pero viste cuando vos decís, a ver, Maradona es ídolo, Messi es ídolo, bueno, Guardia es ídolo. Ídolo, general, los viernes. Impresionante. Le cantan canciones, le relatan goles. Ah, tremendo, tremendo, esa parte no la tenía de Guardia. No, no, él no, la gente manda audios, le cantan canciones, le relatan goles, dicen, está, 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 Guardia, gol, gol, gol. Le cantan, gol, es tremendo. Mirá lo que genera y lo que inspira a Guardia. Bueno, nos hemos tomado esta pequeña licencia. Bruno, volvemos en un ratito. Un abrazo. Hasta luego, Bruno Ballesteros, nuestra unidad móvil con este accidente que ocurrió allí en Blasparera, al norte de Blasparera, Casi Mateu, así actualizamos tránsito. Y hablando de tránsito, qué hermosa imagen de la ciudad de Santa Fe, ingreso y egreso, viaducto eronio, puente colgante, una ciudad que todavía está descansando, aunque hay un poco más de movimiento en cuanto al tránsito a esta hora, tránsito normal en ambos sentidos de circulación sobre viaducto eronio y también sobre puente colgante, un cielo que está parcialmente nublado a esta hora, se pregunta uno qué va a pasar, vamos a tener inestabilidad, como nos decía Pablo Lucero, en un ratito seguramente vamos a charlar con él. Vemos lo que es el tránsito también por colectora, allí pegadito a lo que es Ruta Nacional 168, esta colectora que te lleva a Ciudad Universitaria, a Barrio El Pozo, a través de las imágenes que genera nuestra cámara en el último piso del Hotel UNL Aten, Costanera Este, y ahora estamos viendo nuestra cámara exclusiva en Ruta Provincial Nº 1 desde el kilómetro 0,5. A las 7.49 minutos el tránsito sobre Ruta Provincial Nº 1, en ambos sentidos de circulación es normal sin inconvenientes. Cuando te decimos que somos la radio del tránsito, sabemos por qué lo decimos. Música 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 ¡Gracias!